En este tutorial te voy a mostrar un nuevo caso de diseño de un informe de tabla dinámica a partir de varias bases de datos que tienen un diseño no muy adecuado para realizar una tabla dinámica. Vamos a ver procedimiento para solucionar estos problemas y luego vamos a unir toda la data para crear un informe conjunto. Soy el profesor Sergio Asobertrán y estás en Learned Capacitaciones. Este archivo con el que voy a trabajar lo tienes listo para descarga. El enlace está en la parte de la descripción del video. En esta empresa han hecho el registro de las ventas de esta manera. Han utilizado una hoja diferente para cada mes. En la primera columna han puesto el nombre del vendedor, un slash y el producto que vendió. Y luego en cada columna han puesto el monto de ventas de cada día. Por ejemplo, en enero está desde el primero hasta el 31. Luego en febrero está del primero hasta el 28. Y en marzo también está del primero al 31. Son los tres primeros meses del año 2022. Así que toda esta data vamos a tener que arreglarla, vamos a tener que modificarla para poder generar un informe de tabla dinámica. Para esto lo primero que voy a hacer es darle formato de tabla a cada una de las bases de datos. Esto va a facilitar muchísimo el manejo luego del Power Query. Seleccionamos cualquier celda de la base de datos primera, la de enero. Nos vamos aquí a inicio, dar formato como tabla. Y aquí seleccionamos cualquiera de los diseños. Seleccionamos por ejemplo el primero y le damos clic aquí en aceptar. Y aquí en la barra de diseño de tabla vamos a ponerle como nombre enero. Enter para que lo guarde. Y hacemos lo mismo con febrero. Clic en cualquier parte, dar formato como tabla. Y luego aceptamos y ahí cambiamos el nombre a febrero. Repetimos el procedimiento para marzo. Y ya tenemos nuestras tres bases de datos con formatos de tabla. Bien, ahí está. Y esta viene a ser marzo. Bien, voy a guardar el archivo ya con los cambios realizados. Lo guardamos encima del archivo original. O si deseas puedes generar un nuevo archivo con estos cambios. Y lo cerramos. Archivo, cerrar. Y vamos a abrir un nuevo archivo en donde vamos a generar el informe. Aquí nos vamos a datos, obtener datos de un archivo desde un libro de Excel. Aquí vamos a generar la conexión desde este archivo hacia el archivo del informe de tabla dinámica. Acá lo primero que tenemos que hacer es encontrar la ruta donde se encuentra el archivo que acabamos de modificar. Este es el archivo. Le damos doble clic. Y va a comenzar a generarse la conexión. Y aquí vamos a indicarle que queremos jalar absolutamente todo el archivo haciendo clic aquí en el contenedor. Le damos clic aquí. Y enseguida nos vamos al botón transformar datos. Este es el editor de Power Query. En el que vamos a comenzar a hacer la transformación de datos. En primer lugar vamos a aplicar un filtro para únicamente quedarnos con las tablas de estos contenidos. Lo que son las hojas las vamos a quitar. Para esto filtramos aquí. Y le decimos que no queremos las hojas, solo queremos las tablas. ¿Qué pasa si yo dejo las hojas también? Va a generarse una duplicidad de datos. Por eso debo quedarme solo con las tablas. Le damos aquí en aceptar. Y luego voy a eliminar las columnas que no me sirven. Aquí, ¿qué me sirve? Me sirve esta columna de data. Porque aquí están todos los datos de las tres hojas. Y también me sirve el nombre del mes. Esto también voy a utilizarlo como parte de los datos. Ya que el nombre del mes no está dentro de las hojas. Entonces necesito también indicar el nombre del mes. Por lo tanto voy a seleccionar estas dos columnas que son con las que me voy a quedar. Y enseguida me voy a inicio, quitar columnas, despliego. Y me voy aquí a quitar otras columnas. Para quedarme solo con las dos que tenía seleccionadas. Aquí le damos un clic a este botón para desplegar toda la información. Un clic ahí. Y aquí se va a mostrar todo el contenido que tienen las tablas actualmente. Acá voy a desactivar, usar el nombre de columna original como prefijo. Y le damos aquí clic en aceptar. Listo. Fíjate, tengo acá el nombre del mes. Acá voy a cambiarle el título, el encabezado. Voy a ponerle mes. Luego tengo el vendedor y producto que estaban en la misma celda. En el Excel original estaban así. Luego tengo que hacer acá la división. Y luego tengo en cada columna las ventas de cada uno de los días. Lo siguiente que voy a hacer es la división de los datos en dos columnas. Seleccionamos la columna que vamos a dividir. Nos vamos a la pestaña transformar. Y aquí tenemos el botón que dice dividir columna. Y aquí le indicamos que vamos a dividirla por un delimitador. Ya que tenemos un slash que indica en dónde hacer la división. Le damos un clic. Y en esta ventana de diálogo indicamos cuál es el delimitador. El slash no está en la lista. Así que ponemos personalizado. Y aquí indicamos cuál es el símbolo. Es un slash. Le damos clic en aceptar. Y ya está dividido. Acá cambiamos el encabezado. Acá le vamos a poner simplemente vendedor. Borramos lo demás. Y aquí vamos a ponerle producto. Ya está. Ya tenemos entonces dividida la columna donde estaba el vendedor y el producto. Ya la dividimos en dos. Ahora lo que tenemos que hacer es quitar la dinamización de estas columnas. ¿Por qué? Porque yo no quiero que cada día del mes esté en un campo diferente. Yo quiero que cada día del mes esté en una fila diferente. Entonces para esto seleccionamos todas las columnas que indican los días del mes desde el día 1 hasta el día 31. Presiono shift y selecciono la columna 31. Y enseguida nos vamos nuevamente a la pestaña transformar. Y aquí nos vamos al botón que dice anular dinamización de columnas. Hacemos clic en la pestaña desplegable y aquí vamos a la opción que dice anular dinamización de las columnas seleccionadas únicamente. Le damos un clic y ahí está. Mira. Ya tenemos. Acá nos ha puesto como atributo. Este es el día del mes. Tenemos desde el 1 hasta el 31. Estamos hablando acá de enero. Y se repite una y otra vez del 1 al 31 ya que se tratan de diferentes productos y diferentes vendedores. La lista es larguísima. No vamos a verla toda. Pero ya te das cuenta cómo se han distribuido los datos. Aquí lo único que me queda es cambiar el encabezado. Esto es el día. Y esta es la cantidad vendida. Ahora voy a arrastrar la columna de día aquí a la izquierda de la columna del mes. ¿Por qué? Porque quiero formar una sola columna con la fecha de venta. Entonces para esto seleccionamos las dos columnas. La de día y mes. Con la tecla shift. Y nos vamos aquí nuevamente a transformar. Y el botón combinar columnas. Y aquí le indicamos que el separador va a ser nuevamente un slash. Así que nos vamos aquí a personalizado. Luego nuevo nombre de columna opcional. Bueno acá vamos a ponerle que es la fecha. La fecha de venta o fecha simplemente. Y aquí le damos aceptar. Por eso puse la columna del día antes de la columna del mes. Para que al momento de unir queden en ese orden. Así que aquí yo ya tranquilamente puedo decirle al Power Query que esta columna contiene fechas. Ahorita lo está reconociendo como texto. Pero quiero que lo convierta en fechas. Entonces ¿cómo hacemos? Clic aquí. Y le decimos que cambie el tipo de dato a fecha. Y fíjate. Ya le puso inclusive hasta el año. Primero de enero, dos de enero, tres de enero, cuatro de enero, etc. De todo el año 2022. Están los tres meses. Seguramente está abajo. Tenemos el vendedor que también es un texto. Tenemos el producto. Y tenemos la cantidad vendida. Acá le voy a aplicar que es un campo de número entero. Ya tenemos entonces todos los datos arreglados. Ya podemos hacer el informe. Nos vamos aquí a inicio. Cerrar y cargar. Cerrar y cargar en. Y le indicamos que vamos a crear un informe de tabla dinámica. Le damos aceptar. Y ahí tenemos nuestra tabla dinámica. Y este es el panel de campos. Vamos a crear una tabla dinámica sencilla. Vamos a poner en primer lugar la fecha. Únicamente indicaremos los meses. Y enseguida la venta de los productos. Productos lo voy a poner aquí en columnas. Y la cantidad vendida vamos a ponerla en valores. Listo. Tengo ya una tabla dinámica que indica la cantidad vendida de cada producto en cada uno de los meses. Ahora vendedor voy a ponerlo como un cuadro de segmentación. Para poder yo seleccionar las ventas de un vendedor o de varios vendedores en particular. Aquí a este cuadro de segmentación voy a ponerle los botones en dos columnas. Y vamos a ampliar un poco el espacio del cuadro. Entonces aquí le ponemos que en etiqueta de filas son meses. Etiqueta de columna son productos. Listo. A esto vamos a aplicarle un formato de millares. Sin decimales. Son unidades de producto. Y aquí yo ya puedo comenzar a segmentar por vendedor. Yo quiero ver qué cantidad de producto ha vendido Drake. Por ejemplo Drake Sánchez. Ahí está. Drake Sánchez ha vendido solamente estos productos en esos tres meses. Ahora quiero verlo vendido por Fátima. Y ahí está. Ahora lo genial de esto es que si tú agregas una hoja Abril en el libro original donde está la data dividida por meses. Y luego le das clic derecho aquí. Y haces clic luego en actualizar. El mes de Abril se va a jalar automáticamente. Ya no tienes necesidad de volver a hacer todo el procedimiento. Voy a terminar dándole un diseño a la tabla dinámica. Vamos a ponerle un diseño así medio. Y con esto terminamos el diseño de este informe. A partir de unas bases de datos separadas por meses. Que parecían imposibles. Pero ya ves que para Power Query y para Excel no hay nada imposible. Si te pareció interesante este tutorial como siempre te pido que por favor me dejes un like. Lo compartas en tus redes sociales. Si aún no te has suscrito al canal de Lerda en Capacitaciones. Dale clic al botón de suscribir y luego clic en la campanita. Para que siempre nos acompañes cada vez que hagamos un nuevo video. Y déjame un comentario diciéndome que te pareció este tutorial. Sin nada más que decir como siempre agradezco tu atención. Y hasta la próxima. ¡Gracias!